Allí hemos ajustado un conjunto de inversiones, hemos revisado todo el proceso productivo, las importaciones. Vamos a hacer un, como siempre hacemos, pero de manera especial este fin de semana, sábado y domingo, una jornada especial de distribución y venta de productos alimenticios y de primera necesidad a través de Mercal, Pedeval, cielos abiertos a nivel nacional. Para seguir combatiendo la guerra económica. La derecha fascista cree que puede derrotar al pueblo venezolano con la guerra económica. Nosotros le vamos a demostrar para ver quién puede más. Si pueden ellos más con su sabotaje a la economía, o puede más nuestro pueblo con un gobierno revolucionario allí atendiendo las necesidades permanentes de la gente. Esa es la batalla permanente. Yo estoy seguro que lo vamos a derrotar, como hicimos con el sabotaje petrolero en el 2002, 2003, 2004. Como hicimos en el 2007, 2008. Vamos, vamos por escala. Y cada una de estas confrontaciones que ellos plantean en el campo económico, lo que hace es permitirnos fortalecernos más en el socialismo. Porque si ellos sabotean con sus reglas de juego perversas del capitalismo, nosotros le aplicamos la fórmula. Frente al saboteo capitalista, más y más socialismo. Más y más socialismo. Ellos saben qué significa lo que yo estoy diciendo. Y bueno, el equipo económico está allí, digamos, afinadito, pues, trabajando, trabajando.